Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mis problemas Confiesalo con tus labios Todo el mundo está andando conmigo Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cuando levanta las manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Te van tus manos Te van tus manos Te van tus manos Te van tus manos ¿Quién es el hombre que tuvo poder Andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser El mar callar? ¿Quién es el hombre que tuvo poder? Te quiera hundir Él viene con toda autoridad Y manda calma Él es el hombre que tuvo poder De hacer a Israel Caminar por entre las aguas Del mar rojo Hizo un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado Con sus pies secos Pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Hasta como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a donar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo Tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre Que te va a ayudar En la hora más difícil Es cuando él te ve Llama siempre a este hombre Que tiene poder Si tú pasas por el fuego No te vas a quemar Y si pasas por las aguas No te ahogarás Pasa como Israel Que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Del otro lado cantó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Yo te amo Te amo más que a mi vida Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Tener todo en la vida, es parte del plan, ser amado y querido, respetado en verdad, todo es bueno. En justa medida y razón. Miremos atrás, donde todo empezó, lo que éramos antes, lo que somos hoy, porque insistir en quitarle la gloria al Señor. ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telor, está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención. Lo que tenemos, lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Señor, perdón, si el aplauso, cualquier comentario, me haya movido a llevarme la gloria, mi Dios. Te doy las gracias, por tu amor y tu misericordia, me despojo de toda grandeza, mi corona yo pongo a tus pies. ¿De qué me vale alcanzar lo que quieras, que me aplauda la gente si detrás del telor, está sentado el dador de la vida, esperando que un día le presten atención? Lo que tenemos, lo que tenemos lo que sea, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. ¿De qué te vale alcanzar lo que quieras, que te aplauda la gente si detrás del telor, está sentado el dador de la vida, esperando que un día, le presten atención, le presten atención, lo que tenemos lo tenemos por gracia, por su misericordia, por su inmenso amor. Y en el momento de abrirse la cortina, si alguno te admira, que vea la imagen de Dios. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Él me levantará, en sus brazos me sostendrá. Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, Él me levantará. Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Cayendo sobre mí Curándome Cambiándome Cambiando mi ser Hay una unción Aquí Cayendo Sobre mí Curándome Me fortalecerá Cambiando Mi ser Mi espíritu Mi espíritu Mi alma Se está llenando Por el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Igual Mi espíritu Mi alma Se está llenando Por el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Mi vida Nunca Más Será Igual Hay una unción Aquí Cayendo Sobre mí Curándome Cambiando Mi ser Mi ser Hay una unción Aquí Cayendo Sobre mí Curándome Cambiando Mi ser Mi espíritu Y mi alma Se está llenando Por el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Igual Mi espíritu Y mi alma Se está llenando Por el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Igual Será Igual Que Yo Mi Ser Espíritu Mi alma Se está Llenando Por el poder De tu Espíritu Santo Mi vida Nunca Más Será Y el Espíritu y mi alma se están llenando Por el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual Mi vida nunca más será igual